¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Cecilia y Anne. Hoy vamos a jugar el nivel número 19 que se llama Lucha en el Puente Gelido. ¡Ah! Por cierto, tal vez se pregunten, ¿qué traigo en la cabeza? Bueno, es que evolucioné la habilidad del fuego y ahora se llama fuego dragonito. Es ese. Bien, dice, Lucha en el Puente Gelido. Mi misiona y supera la fase, rescata los werelices y hay tres misiones escondidas y hay que cerrar. Miren, y así le hace mi nuevo poder. Es de color morado. Y tienes como unos cuernitos, ¿verdad? Ajá. Aquí hay que ir viendo para todos lados. Es que los cuernos que traigo son los... es la mano de un dragón. Acá atrásito ya no hay nada. Acá atrás, en el puentecito, estamos arriba de un puente. Vamos a cruzar... Sí, que estamos arriba de agua congelante. Vamos a cruzar hacia el otro lado de la ciudad. ¡Guau! ¿Qué es eso? Es filo gigante, salveje. ¡Ay, pero...! ¡Ay, yo siempre lo toco para todos lados! Mira, tenemos unas... Unas este... ¡Oh, ese lo elimina más rápido, ¿verdad? Pues sí. Elimino más rápido. ¿Sí está? Mira, tienes una espada. ¿La vas a agarrar? No, sí está bien con el juego del dragón. Acá hay un pollito. Un pollito. Compárteme, porque tengo bien poquito. ¿Pues dónde estás con el juego de los dragones, ya ni puedo ver? Ay, nunca lo puedo poner de frente. Ahí está. Ponte de frente. Acá hay otro, mira. Ven. ¡Ay, míranos! Están saliendo todos los que ya habíamos derrotado, ¿verdad que sí? Este ya también lo habíamos derrotado en capítulos anteriores. ¡Ay, se escapa! Quiere bailar. Pues sí, porque se llama Cisnerina y tiene... ¡Ay! Dices que me agarró. Y di la vuelta junto con ella. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estamos, ahí estamos. Ya la vamos a acabar. Ya le falta poquito, le falta poquito. Mamá, tú no sabes, pero un día tuve una conversación con Wareldy Pañuelo. ¿Oh, sí? ¿Y qué te dijo? Que cuando traigo una habilidad evolucionada, su lanza va a estar equipada igual que la habilidad. Por eso las... Por eso los estamos acabando más rápido, porque esa es la tercera evolución. Sí, mira. Fíjate. Mira. Mira, eso sí. Mira. ¡Uh! Aquí nos dio algo, mira. Nos dio un tornadito. Sí, además porque antes aventamos solo una de esas. Mira, acá hay una puerta. ¿Dónde nos llevará esa puerta? Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que agarrar un aro. Se me hace que nos tenemos que transformar en algo, ¿no? Ven para acá, mira. Ven, ven, ven. 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 Aquí está una... Una... Aquí está una rejita. Muy bien. ¿No había ahí un Warris? No. ¿Qué es eso? Ay, mira. Hay muchas cosas. Lata de refrescos y el segundo. Ya se nos pasó el primerito. No lo vimos. Ahí hay una lata de refrescos. No, mi habilidad. Me la quitaron, ¿verdad? Pero es que, ¿por qué te la quitaste? Para agarrar el tornado. Bueno, vamos acá. Bueno, vamos acá al... Aquí tuve que sacrificar mi habilidad. Bueno, pero no importa. Yo pensé que aquí íbamos a competir nada más con un monstruo y ya era todo lo que teníamos que hacer. Pero no, o sea, es una nueva misión que tenemos que cumplir. A ver, aquí este monito. Tenemos que ir con cuidado para que no se nos vuelva a pasar los amiguitos de Elfin. Porque aquí ya se nos pasó el primerito. No lo conseguimos. Sí, fíjense que ya somos los que había... Que ya son los que habíamos derrotado. Sí, son todos los que habíamos derrotado. Ahí están. Voy a hacer observation. Nada más nos faltó el gorila. ¡Oh, ya no tienes tu S! Tu poder. ¿Ya? ¡Pum! Ya lo acabamos. ¿No te vas a llevar tu poder? Martillo, te digo. ¿Qué más? Oye, regrésate. ¡Ah, mira! Mira, ahí hay troncos. Para el otro lado, para el otro lado. Mira, eso es igual que la de Harry Potter, que... Que Harry, normal, había desbloqueado una pared para los útiles de Harry Potter. Mira, ahí está el otro. Mira, ahí está el otro. Mira, ahí hay un S. Se busca el, ¿ya lo viste? Aquí ven, 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 ahí está. Ahí está, ya lo agarré. Son cuatro. Este es el primero. ¡Ay, Jan! Es de tiempo. ¡Búrrele, Jan! Es de tiempo, es de tiempo. Para arriba, para arriba. ¿Cuántos te faltan, cuántos te faltan? ¡Ya, súbete, súbete a la escalera! ¡Súbete a la escalera y llévate el turbo! ¡Súbete a la escalera y transfórmate! ¡Ay, ya se nos va a acabar el tiempo! ¡Dale el turbo, el turbo, el turbo, el turbo, el turbo, el turbo! ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Ay! Nos caímos. Porque se nos, no pudimos alcanzar el caminito para poder salir de ahí, se nos quedó un amigo de, 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 el fin, que se me hace que era el tercero. Otra vez, juego dragoncito. Ahora otra vez, soy un dragón. Mira, el otro está ahí abajo, ¿lo viste? Míralo, míralo, míralo. Mira, mamá, ¿puedo volar con el poder? Sí, puedes volar. Miren. Descubriste una cosa nueva. Vamos a seguir. Miren, cuando primo A, cuando primo B. Pero no te vuelvas, no vuelas, porque yo no puedo volar y después me voy a caer. Ay, por andar experimentando con la habilidad del dragón, ya están, le quitaron la vida. Mira, ahí debe haber algo. Uy, es una foquita. Dos. Nos dieron dos, ¿verdad? Ay, vas a tener que... Ayuda, por favor, ayuda. Alguien, ayúdame. Son los gemelos, son los gemelos los que te tocaron. Ayúdenme, por favor, ayúdame, alguien, alguien, que me ayude. Tú ve con uno. Mira, yo estoy acá con este, y ya me aplastó el otro. Tú ve con uno, y yo con otro. Sí, yo estoy con uno, mira. Aquí uno me aplastó. Yo tengo que hacer me ese. Ahí vamos, ya lo vamos a acabar, ya lo vamos a acabar. ¡Ah, vamos a perder! Nos quita, vamos a ver hasta dónde vamos a regresar. Bueno, en la mitad, ¿verdad? Un poquito antes de ese. Ajá. Ah, sí, ya perdí mi poder. Vamos a... Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ya perdimos el poder del dragón. Pero con nuestras... Y ahí ya nos faltaba un poquitito. Porque... Yo ya había vencido uno. Solamente era de que Iyan agarrara... Un poquitito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Mira ya vencí uno, ya vencí uno, agarré esto del Poderian, ahí está ya vencimos a los dos, nos falta poquito, ahí está, mira ahí está otro amiguito Delphi, puede ser, no, un mapa verdad, hielo morces, un planetito, mira, oye allá estaba tu poder tirado, yo te dije que si lo ibas a agarrar y no lo agarraste, ahí estaba pero ya no lo tienes, bueno ahí está, míralo, ahora sí, vamos a donde está el fuego, ahí vas patinando verdad, ahora sí, dale, 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 a ver ahí, quién nos va a dar, tienes que saltar, uno, salta, 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 y dos, ay por merito, vamos a prenderlo otra vez el fuego, dijo a la abuelita, aplastalo otra vez, a ver, déjame yo la, es que, ahí está, ahí está, córrele, 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 salta, salta, uno, dos, tres, ahí está, mira y es otro cartel, otro cartel que se busca, agárralo, agárralo, ah no, es por acá, por afuera, ahí está, pero por qué no lo puedo sacar yo, a ver, si lo puedo, no, no puedo, mira, tienes que sacarlo, fíjate a ver si puedo, primero congélalo, congélalo, ahora sí que se lo voy al mismo, tú ves, brinca, 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 es más para allá, ya, ahora sí ya, dale, 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 porque se nos quedó ahí el cartel, mira, ahí está el cartel, pero yo no lo puedo agarrar, a ver, fíjate a ver si tú lo puedes agarrar, ahí está, ándale, ah, eran cuatro carteles, aquí hay una bebida, también se nos quedaron esos cuatro cartelitos, vamos a ver si acá afuera hay otro cartel, otro cartel, allá arriba, mira que hay algo que brilla, ven, ven, otro huevito, hay esos banderitos que están ahí de que son, no sé, pero no las puedo quitar, porque no dice algo de se buscan, miren, aquí ya los rescatamos, dice, vense a los gemelos morse salvajes sin sufrir daño, arranca cuatro carteles, arrancamos dos y una, no la completó, no pudimos desbloquearla, no, porque perdimos, cuando nos tocaron los gemelos, nos perdimos, ahí vamos a abrir el bolito, ahí dice Waddley, eso sí, simpáticos habitantes del planeta Pop llegaron al nuevo mundo antes de Kirby, al poco tiempo la jauria fue capturándolos y robando su valiosa comida, pero con la ayuda de Kirby y Waddley Pañuelo están reconstruyendo su ciudad y han podido comenzar una nueva vida en ese mundo, entonces los Waddley no son de ese mundo, no son de ese planeta, son del Pop, igual que el de Kirby, porque cuando iniciamos se veía ahí, bueno, a ver, ¿qué otro? Martillo, un martillo arrecia con un gran ataque, tiene poco alcance, pero con él puedes golpear enemigos y clavar esta calma, entiendo primero el botón para cargar y usar el martillo ingenio. Aquí ya nos vamos y rescatamos 6 de 11, amiguitos de el fin. Yo pensé que ese puentecito solamente íbamos a destruir un solo enemigo, pero no, sí nos tocaron diferentes, ahí ya nos ayudaron los amigos. Un ring bestial inesperado. A abrir ese nuevo candadito para ver con cuál nos vamos a enfrentar, cuál jefe nos va a tocar el día de hoy. Te están abriendo dos portales más. Creo que tendrá de fuego, es que no sé de qué. Tiene que hacer algo relacionado con la nieve la mejor, ¿no? Mamá, ¿cómo vamos a ir al otro mundo? No lo sé, vamos primero a jugar ese. Si les gustó este video no olviden de suscribirse, de regalarnos un like. Y también, si no han visto los capítulos anteriores, los invitamos a que busquen la lista de reproducción de nuestro canal, donde van a encontrar diferente contenido para toda la familia. Así que nos vemos para el siguiente video. Adiós.